Bueno, yo creo que la T4 ocurrió en finales de diciembre, el 30 de diciembre, si no recuerdo mal, y yo creo que para octubre de aquel año sabíamos que las cosas no estaban funcionando como debían. Desde la iniciativa de Alto el Fuego de ETA de marzo de aquel mismo año, vimos como el gobierno era extremadamente reticente a la hora de dar pasos adelante y sobre todo a la hora de posibilitar algunos de los compromisos que había acordado en aquel momento, que había acordado y que tenía que cumplir para que el proceso funcionara. Y bueno, el retraso permanente, las excusas permanentes, las dilaciones permanentes, al final llevaron a una quiebra de la confianza total en aquella situación y nosotros no sabíamos exactamente qué es lo que iba a ocurrir, pero sí recuerdo que para el inicio de aquel otoño veíamos que había grandes dificultades para avanzar y que por lo tanto era esperable que cualquiera de las dos partes tomase algún tipo de actitud o de iniciativa que pretendiera llevar las contradicciones del momento al límite. Y yo creo que en ese contexto es como hay que entender lo que ocurrió en aquel diciembre en la T4. Gracias.